Imagina por un momento que eres un fabricante de coches y desarrollas uno de los motores más increíbles de la historia, pero cuando lo presentas al mundo, la gente no lo quiere. ¿Qué harías? Pues bien, esto es lo que le ha pasado a la marca sueca de superdeportivos, Koenigsegg. Con su motor de tres cilindros biturbo de 600 caballos de fuerza, que iban a instalar en su nuevo coche el Koenigsegg Gemera, un superdeportivo híbrido de cuatro plazas. Así que hoy te voy a contar el porqué del fracaso de este motor y el porqué es considerado uno de los más increíbles de la historia. Como ya he dicho, todo empezó con el Koenigsegg Gemera, un superdeportivo de cuatro plazas de la marca sueca. Este, cuando se presentó por primera vez, se dijo que traería un motor tres cilindros biturbo de 600 caballos, junto con varios motores eléctricos, haciendo una potencia total de 1.700 caballos. Hay que recordar que el resto de coches de la compañía, como son el Jesco o el CC850, tienen un motor V8 biturbo de 1.600 caballos de fuerza. Por lo que este motor era algo nuevo que se iba a implementar en el modelo Gemera. Todo cambió. Cuando el CEO y fundador de la empresa, Christian von Koenigsegg, tuvo la idea de intentar encajar su motor estrella, el V8 biturbo, en el nuevo coche de cuatro plazas. Después de realizar algunos cambios en el motor y sobre todo en la caja de cambios para que estos se adaptaran a la geometría del coche, la marca fue capaz de sacar la versión del Gemera con el motor V8 biturbo reemplazando el motor de tres cilindros. En teoría, ambas opciones iban a venderse. Sin embargo, no fue así. La razón fue que los afortunados interesados, que pueden permitirse este hipercoche híbrido de 2.0 millones de dólares, preferían el V8. Una pena, porque es posiblemente uno de los motores más fascinantes del siglo. La decisión de eliminar el motor de tres cilindros del Gemera fue de Koenigsegg, aunque fue por necesidad, ya que pocos clientes habían reservado la versión del coche con este motor. Ahora bien, ¿por qué digo que se trata de uno de los motores más locos jamás fabricados? Pues porque se trataba de un motor de tres cilindros de 2.000 centímetros cúbicos con biturbo que era capaz de sacar 600 caballos de potencia. Una cifra asombrosa para un motor de solo tres cilindros. Si eres un poco friki de los coches, te estarás preguntando, ¿cómo puede ser? Que siendo un motor tres cilindros, tenga dos turbos. Para los que no sepáis que tiene de raro, básicamente, un turbo lo que hace es aprovechar los gases del escape para hacer girar una turbina, y esta turbina permite entrar el aire al motor a mayor presión y generar más potencia. Pues bien, como tenemos tres cilindros y dos turbos, lo que han hecho los ingenieros de Koenigsegg es generar dos salidas de escape por cada cilindro. De esta manera tiene seis salidas de escape en total y cada turbo recibe los gases de escape de tres de ellas. Además, estas salidas de cada cilindro son gestionadas de forma independiente. De esta forma, a bajas cargas, los tres cilindros solo emplean una de sus válvulas de escape, obligando a los gases a mantener una mayor presión y pasando por un único turbocompresor de muy baja inercia. Conforme la carga del propulsor aumenta, se activa la segunda válvula de escape de cada cilindro para mover el segundo turbocompresor, consiguiendo esto una mayor presión de soplado en la admisión de los tres cilindros. Lo que le hacía especial era que no contaba con el característico árbol de levas, ya que disponía de un sistema de distribución frevalve a base de elevadores electrohidráulicos controlados por la propia electrónica de gestión, lo cual permite una sincronización de las válvulas de admisión infinitamente variable para llevar su rendimiento al extremo. También controlaba la válvula de escape, mejorando la respuesta de los turbos. Pero aún hay más, y es que el peso del motor es ridículo con solo 70 kilogramos en seco, ya que, en parte, contaba con un sistema de lubricación por cárter seco para permitir su instalación lo más abajo posible en el coche y permitiendo garantizar el mejor rendimiento en condiciones extremas de uso. Aunque aún hay esperanza, ya que le preguntaron a Christian von Koenigsegg si este motor seguirá en pie en alguna otra versión o modelo de coche y dijo que tenía la puerta abierta, ya que seguía siendo una opción interesante. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like y al botón de suscribirse, ya que de esta forma apoyas al canal. También te dejo en la descripción alguno de mis otros vídeos, así genero más visitas, ya que las cariñosas no se pagan solas. ¡Alto marín de mujeres!